¿Qué es la realidad de los seres humanos? Muchísimas presiones tal vez, algunas de ellas inesperadas e insospechadas, muchas cosas que han pasado Y lo que interpreto que abunda en nuestra sociedad hoy es el desánimo, la falta de ánimo, la falta de ganas Buscaba la palabra desánimo en el diccionario y es eso, falta de ánimo, falta de ganas Y con todo mi corazón hoy quiero dedicar una palabra a toda la gente hoy que está luchando así con un espíritu triste Con aquellos que están peleando todos los días con el desánimo Por la buena gente que viene a la iglesia y que dice no, no, yo no me voy a quedar, voy a seguir adelante Por el que dice no, me voy, me voy a escuchar una palabra de Dios Porque el que desafía miles de cosas, la costumbre, la falta de ganas, el temor, situaciones de la vida Pero hoy, aún a pesar de eso, está aquí hoy Aquellos que no, al otro, al que viene a lo mejor encendido de ánimo, de fe, de bendición Que probablemente sea una gran mayoría de la gente que está aquí Pero quisiera dirigir específicamente en estos minutos mi palabra Aquellos que quisieran construir una familia A los que quisieran recuperar una familia A los que planean preparar un futuro A los que sienten la incertidumbre del presente y uno dice el futuro como sigue Dirijo mi palabra también a aquellas personas que quieren crecer espiritualmente En su búsqueda de Dios, en su servicio al Señor Dirijo mi palabra a aquellos que le han estado diciendo al Señor Usa mi vida Dios, yo quiero servirte Y por último, dirijo mi palabra a todas aquellas personas que hoy De manera genérica, han peleado todos estos últimos días Esta semana que pasó, no han podido considerar el sueño Te atrapó la angustia, el temor Te vinieron pensamientos muy raros a tu vida, a tu mente, al corazón Porque me doy cuenta que el desánimo, el desgano Es una de las cosas a vencer y a enfrentar en la vida Es por eso que Pablo, un hombre de semejante envergadura En el capítulo 4, el verso 8 al 10 No estoy hablándole de un hombre fácilmente quebrantable por las cosas de la vida Un hombre de agallas, de garra, de esfuerzo, de valor Pero en un momento, él expresa lo siguiente Que de alguna manera, entiendo, pinta el cuadro Que a veces nos toca pasar a todos los seres humanos Pero le hablo a aquellos que profesan la fe en Dios A esa gente que parecería que no le debería pasar nada en la vida Sin embargo, le pasan cosas Porque el hecho de tener fe en Dios De vivir una vida consagrada del Señor No te da inmunidad ante los problemas Y dice según de Corintios, capítulo 4, verso 8 al 10 Estamos obstaculizados por todos lados Pero no estamos frustrados Estamos perplejos, pero nunca desesperados Estamos perseguidos, pero nunca tenemos que resistir solos Podemos estar derribados, pero nunca abandonados ¿Cuántos reciben esa palabra? Es decir, es inevitable luchar contra el desánimo Lo escribe muy bien aquí Nos pasan cosas, pero ante cada cosa Pablo va presentando un argumento Sentir que no vale la pena Sentir que te atrapa el desánimo, el desaliento Es una... Y perdone que insiste en esto Pero vengo con esa comisión que me dio el Espíritu Santo Para esta mañana Porque hay gente que sé que necesita escuchar Lo que tengo que decir hoy Hay un libro en la Biblia que es de mis preferidos Bueno, no sé si está correcto tener cosas preferidas en la Biblia Porque entiendo que todo es palabra de Dios Pero hay cosas que me han identificado mucho Porque tal vez la descubrí apenas me convertí Apenas leí la Biblia y que me impactaron mucho Y tal vez pondría ahí entre los primeros el libro de Nehemiah Porque es un libro que me fascina el relato La historia de este hombre que se conmueve ante la necesidad de su gente Si usted es una persona que hace poquito que lee la Biblia Yo le recomiendo ampliamente la lectura de este libro El libro de Nehemiah Sé que hay gente que se ha incorporado a la iglesia este último año Y a lo mejor está descubriendo la Biblia Los que ya somos lectores de la Biblia Somos cristianos Es un libro inmensamente conocido Que hemos rescatado principios Sobre todo el liderazgo Hay cosas muy muy lindas que la Biblia destaca allí Nehemiah es un hombre que se lo pinto rápidamente el cuadro Tiene un gran desafío en su vida Es construir el muro en torno a la ciudad de Jerusalén Tamaña responsabilidad Nehemiah se entera de la situación Una situación que lo angustia profundamente Le abro a aquellos que se sienten angustiados profundamente Las murallas de Jerusalén están derribadas La ciudad está indefensa Y los pocos judíos que habían regresado a su tierra Después de décadas de cautiverio en Babilonia Ven la destrucción de su tierra y la necesidad de reconstruir Extrañamente el rey de Persia Lo autoriza Nehemiah, facilita su viaje Y comienza un proceso de vencer el desánimo Vencer el acostumbramiento a la ruina Y comienza la reconstrucción Quiero que levantes tu mano al cielo conmigo Dije que el rey de Persia Un hombre pagano Que no tenía nada que ver con los conceptos De un Dios monoteísta Como tenían los judíos O como lo que lo impulsaba Nehemiah Lo autoriza y facilita su viaje Y comienza un proceso de vencer el acostumbramiento Dije vencer el acostumbramiento Porque hay gente que se acostumbra a la ruina Hay familias que están acostumbradas a la pobreza Hay gente que está acostumbrada a la tristeza Hay gente que está acostumbrada al golpe A la violencia, al maltrato Se acostumbró Es más, su manera de conducirse en la vida es esa Dan eso y como consecuencia reciben eso Están acostumbrados Pero ese día Nehemiah se dispone a vencer El acostumbramiento a la ruina Al desánimo Y comienza la reconstrucción Primeramente en las manos de un hombre Que ni siquiera profesaba la misma fe que él Quiero que lo recibas por la fe Son 12, 39 Soy este mediodía cordobés Dios toca el corazón de un hombre Pagano Que no compartía su fe Y le facilita dinero, recursos Para que Nehemiah comience la travesía Y dirigirse hacia su tierra Y volver a reconstruir esos muros Quiero declararte proféticamente hoy En el nombre de Jesús Que Dios va a tocar el corazón de gente Que ni siquiera comparte la fe que tú tienes De gente que en algún tiempo Fue una oposición para tu vida Fue tu opresor Pero por alguna extraña razón Dios va a despertar el espíritu de esa gente Y Dios te abrirá puertas Quiero que lo recibas Lo tomes como una palabra de fe Porque el Señor honrará tu ánimo Tu confianza de hoy Volver a poner la fe en el Señor Le estoy hablando a la gente Que hoy cuando nos vayamos de aquí Se va a ir inspirada A desafiar A decir No, yo voy a comenzar Un nuevo tiempo en la vida Le voy a creer a Dios Por un milagro Voy a pegarle una patada Al acostumbramiento A la ruina Y voy a comenzar La reconstrucción En mi familia En mi hogar En mi sueño Le hablo a los muchachos Que estudian Que la pandemia te atrasó Que postergaste proyectos A los que tenían anhelos Sueños Ey Quiero que recibas esta palabra Dios tocará el corazón de gente Que ni aún siquiera En tus cálculos Más optimistas Se esperaba Puertas se van a abrir Quiero que lo recibas Te estoy declarando esta palabra Con un fuerte corte profético Que recibas Profético me refiero A lo que puede suceder En los próximos días Si tú crees a la palabra Que se está predicando En el mediodía de hoy La tarea se completó En poco tiempo Las murallas son dedicadas Para la gloria del Señor Y Neemías logra el objetivo Pero en el proceso Neemías 2.17 Dije Ustedes saben muy bien Las dificultades en que estamos Jerusalén yace en ruinas Sus puertas fueron destruidas Por el fuego Reconstruyamos la muralla De Jerusalén Y pongamos fin A esta desgracia Cuando leí esa expresión Años atrás La palabra Pongamos fin a esta desgracia ¿Cuánto me identificó eso? Señores Es posible Ponerle fin a la desgracia Y me gustaría declarar Sobre nuestra tierra Que es posible Ponerle fin a nuestra desgracia Cuando Uno dice Es una avalancha De permanentes Malas noticias Y confrontaciones internas Que se van sucediendo A través de los años Y hago la aclaración A través de los años Porque la gente Está tan susceptible Que dice No, este es del último gobierno No, no, del anterior No, no A través de los años Neemías dice Pongamos fin a esta desgracia Y me impresiona Porque Como yo le dejé esta tarea Y confío que la vas a hacer Si lees el capítulo 2 Yo leí el verso 17 Pero el 13 Por ejemplo Nos cuenta Si en el cielo Cuando lleguemos al cielo Existe algo así Como Netflix O una cosa así No sé si va a existir Yo le pediría al Señor Que me ponga este capítulo De la serie De Neemías Porque es francamente Fascinante Poder verlo Imaginarlo Usted debiera verlo Toma el caballo Va por los escombros Una noche Recorre la situación Evalúa Cómo va la cosa Pero es muy interesante El verso 13 Dice Salí por la puerta del valle Está contando Cuando ya había oscurecido Pasé por el pozo del chacal Hacia la puerta del estierco Todo un contexto de una ciudad Y cada cosa Tiene una explicación Dice Para inspeccionar Las murallas caídas Y las puertas quemadas El hombre estaba viendo El cuadro dramático De lo que vivía Y en el verso 17 Dice Les dije Ustedes saben muy bien Las dificultades En que estamos Reunió a un grupo de gente Jerusalén Yacen ruidas Sus puertas Fueron destruidas por fuego Reconstruyamos La muralla de Jerusalén Y pongamos fin A esta desgracia Y el capítulo 3 Describe Cómo se dividen en grupos Muy interesante Ese capítulo también Y cada grupo Tenía un Un trabajo Hacer Qué importante Trabajar en el poder Del acuerdo Cada uno Tenía que concretar Una tarea Pero por alguna Extraña razón La voluntad de Dios Fue que el muro No se hiciese Sin oposición Es importante Es importante que lo que Desata la oposición Fue el progreso Cuando vieron que empezaron A progresar Y a recuperar el muro Se levantó gente mala Con chismes Con pleitos Con envidia Para destruir No querían La restauración De Jerusalén Había otra gente Que deseaba el mal Y me impresiona a mí No sé si me permite Hablarle así De corazón a corazón ¿Cómo es posible Que el progreso De otros Despierte Tanto resentimiento En el corazón De alguna gente? ¿Cómo es posible Que el deseo De crecer en la vida De desarrollarte De concretar metas Despierte en el corazón De hombres Y de mujeres Que a lo mejor Te rodean Por diferentes circunstancias Laborales Familiares Circunstancias De la vida Vecinos Que no imaginás Que nunca vas a tener Y de pronto los tenés Y de pronto Cuando ven tu progreso Tu intento Porque ni siquiera Que lo has alcanzado Pero que estás intentando Lograrlo Se levanta En envidiar Lo que tenés Y vos decís Y uno le intenta Encontrar Respuestas A esas preguntas La voluntad De Dios Fue que el muro No se hiciese Sin oposición Y los enemigos Se levantaron Le hablo a la gente Que hoy enfrenta enemigos No quiero pedirle Que levante su mano Pero te habla vos Que enfrentas presiones Que francamente No las esperabas Dice el capítulo 4 Cuando San Balas Es un señor Que está allí Un potencial enemigo Se enteró De que estábamos Reconstruyendo De la muralla Se enojó muchísimo Se puso furioso Y se burló De los judíos Diciendo Ante sus amigos Y los oficiales Del ejército De Samaria ¿Qué cree Que está haciendo Este pobre Y debilucho Grupo de judíos? ¿Acaso creen Que pueden construir La muralla En un día? ¿Tan solo por ofrecer Unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen Una tierra extraña? Quiero que lo recibas Por la fe En el nombre De Jesucristo? Le hablo a aquellos Que específicamente Hoy Han confrontado La burla Que se te han Ridiculizado Y te han pasado Cosas Gente que Da lo que tiene Porque en la vida En definitiva Cada uno Da lo que tiene Y que da De la mugre Interna Que lleva De un corazón Desordenado No suelta Todo lo que lleva Dentro Intentan Transferírtelo Pero Y hacen Comentarios Sarcásticos Desagradables Si sube Un zorrito Abajo De esa muralla Se cae ¿Qué van a hacer Con unas piedras Viejas? ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y tantos argumentos Pero hay algo Muy importante Que yo quiero rescatar Aquí Los críticos Siempre se unen Ahí estaba Un señor Zambalato Tobías Otros que genéricamente La Biblia llama Los árabes Vienen los comentarios Sarcásticos Que a veces Son inevitables ¿A cuántos le han Dañado esos comentarios Alguna vez? Estamos como El 50% Del auditorio Hay otra gente Que no le afecta Yo lo celebro Qué bien Cuando yo me convertí Al señor A los meses Haberme convertido Era el grupo Era muy pequeño Y el pastor Carlos Predicaba en Arguello A este Donde habíamos Comenzado Una pequeña obra Ahí pequeña En un salón Muy pequeñito Que se había edificado Ahí Pero con mucho cariño Y por cierto En un terreno Y claro Producto de la necesidad No por mi talento Sino por la necesidad Que había Hacía falta Una persona Que cantara Las canciones Y como yo era El único chico Más o menos Adolescente Así Jovencito Todos pensaron Que yo era El candidato ideal Para cumplir Esa función Así es que Efectivamente El ratito Aparecí cantando Había uno Que Un muchacho Que tocaba la guitarra Bueno Él decía Que tocaba la guitarra Y tocaba la guitarra Entonces Más o menos Ahí Sabía algún tono Y practicamos Dos, tres canciones Como para cantar Alguna cosa En la reunión Y por lo menos Cantarla con música Entonces Las expectativas Sobre mi vida Ya estaban puestas Porque Aparecía el cantante El nuevo cantante Y entonces Bueno Canté la primera canción Y tuve la adhesión Popular Muy bien Primer corito De cante Pero en la segunda canción El muchacho Que tocaba el instrumento Nos dio el tono Para cantar Y yo salí Pero salí Por allá Por Colón y General Paz Más o menos Y El tono estaba por acá Yo salí por allá Esa cosa Este Bueno Y así salió la canción También Quiero que imaginen Lo que fue eso Si el director Estaba confundido Imagínense Los dirigidos Peor confundidos Así que El canto era Un espanto Pero bueno Le poníamos Gana Voluntad Lo que yo nunca Pensé En los cálculos De mi Había tres chicas Jovencitas Que eran las otras Jóvenes de la iglesia No pienso Yo estoy en una iglesia Como esta Éramos 20 personas 25 Y entonces Las tres chicas Claro Yo entiendo En su inocencia En su adolescencia Yo estuve como son los chicos Para ir un poco crueles Tal vez lo sería yo también Lejos de apoyarme Y lejos de decir Vamos a cantar Para que se disimule El error del cantante Este Pero se reían Las carcajas De mi Y sabe que A cierta edad Que se te reían Este Más complicado ¿Verdad? Y ponían Se cajas Y yo digo Guau Que malos que son Porque Yo estoy intentando Servir al Señor Y se supone Que me deberían apoyar ¿No? Porque si me equivoqué No lo hice por malo Lo hice porque Quería hacer algo bueno Yo debería recibir La solidaridad Del otro Y encima cristiano Que me debía apoyar Pero no Falló mi Mi razonamiento Y yo pensé Que era fruto Alguien me lo explicó Después Un adulto Que me vio triste Me enseñó Y me dijo ¿Sabes qué? Pues no te deberías Preocupar por eso Porque bueno Salió mal Y usted imagina Lo que me habrá dicho Tenía 15 años 16 años Entonces Ahí se me fue Un poco la frustración Y yo pensé Bueno ¿Será que esto Fue una experiencia En la vida Y que nunca Va a volver a pasar Porque son chicas Jovencitas Que obraron Sin saber Y no han querido Hacerme daño a mí Han pasado Muchos años Para acá Y Uff Y se ha repetido La historia así De gente Que esperaría Que te vaya mal Que preferiría Que fracases Gente Gente que se puede Lavar la boca Con tu prestigio Perjudicarte Digo Neemías Enfrentó A los comentarios Sarcásticos Algo que ellos No tuvieron en cuenta Los enemigos Quiero que levante su mano Y reciba esto Es que el muro No era de ellos El muro Era de Dios Por eso Mateo 16 18 Dice Edificaré mi iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecerán Contra ellas Señores Dios nos ama Y desea lo mejor Para nuestra vida Y Él nos Respaldará Cuando anhelamos Progresar Quiero que Ponete de pie Conmigo En los próximos Cinco minutos Quiero que usted Interactúe conmigo Por favor Y si me acompaña Cori Los muchachos Ahí con esa banda Quiero que lo recibas Por la fe Porque esta Esta mañana Este mediodía Yo declaro En el nombre De Jesucristo Que hay cosas Que se van a romper Hay cadenas Que se van a cortar Hay cosas Que te han detenido En tu mundo interior Miren las actitudes Necesarias De Deemías Cuando Cuando está Cuando está Reciando la crítica Y cuando Porque ya pasaron De la crítica Pasaron de la acción Pensaban en agredirlos Así que ya no eran Palabritas simplemente Y la cosa Se había puesto tensa Y Neemías Hace algo En el verso Número 4 Dice Comienza Y ora a Dios Acerca de la crítica Y dice Señor Escucha como se burlan De nosotros Yo quiero que recibas Esta palabra hoy Nunca 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 Recíbalo Nunca Usted tendrá Más éxito Que cuando se Dobla sus rodillas A orar a Dios Quiero que lo recibas Por favor Nunca Tendrá más éxito Que cuando usted Doble sus rodillas Para orar al Señor Vamos a orar Y una puerta grande Dios va a abrir Escucha sus amenazas Señor Que se vuelva En contra de ellos A mí guardame Protegeme Cuidame Estamos en un proyecto Tuyo Oro que Dios Te bendiga Oro que la desesperación La angustia La rabia La bronca No te hagan perder La perspectiva De que somos hijos De Dios Que estamos en sus manos Que una puerta grande Dios abrirá Y que Dios Responde oraciones Dios sigue obrando milagros Dios va a honrar tu fe Clamale al Señor Por un milagro Dios está con vos Dios está con vos Clamá a Dios El Señor honrará tu fe Dios te bendecirá Creerle a Dios Por un milagro Y nunca subestimes El poder de la nación David Antes de tomar La piedra Y la onda Que mataría Goliat dijo Porque de Jehová Es la batalla Y él lo va a entregar En nuestras manos Que bonito eso Quiero que lo recibas Y la otra actitud Que veo de Neemías Es que persistió En la tarea Es decir Dice el verso 6 Por fin Se completó Alrededor de toda la ciudad Hasta la mitad De su altura Porque el pueblo Trabajó con entusiasmo Señores No hay nada más Exito Si usted es el grupo De gente que anota frases O que guarda cosas En el corazón Atesore esta palabra No hay nada más exitoso Para Satanás Y los críticos Que disminuyas la marcha No hay nada más exitoso Pero que te rinda Que te entregue No te entregues Por favor Cuando viene la adversidad Lo más fácil Es rendirte Pero no te rinda Dice que siguieron trabajando Pero aunque la oposición Creció Fijate que la oposición Nunca se desanimó Como muchos cristianos No Estuvieron ahí Los opresores Pero Pero Neemías respondió Con esfuerzo Con esfuerzo Con esfuerzo Habría mucho para decir Pero se acaba de terminar El tiempo Pero quiero decir Te intensificó La abracción El trabajo Y utilizó El sentido común Diga conmigo El sentido común Él dijo Pongamos guardias Contra ellos Es el verso El 9 Es decir Tanto así Que con una mano Tenían una cuchara De albañil Para colocar la mezcla Y colocar el ladrillo Y la otra Tenían una espada Es decir El sentido común Que a veces Es el menos común De los sentidos Señores Porque no hay que Espiritualizar las cosas Los espirituales Debemos ser nosotros Por eso Ante la adversidad Utiliza la abracción La persistencia Pero también Utiliza las armas Que Dios te dejó Explíqueme pastor Claro Levántese más temprano Estudie un poco más Salga a buscar trabajo Perdone Ame Restaura Haga esa llamada Haga algo Promueva Promueva Algo Dios le bendecirá Quiero que lo recibas Por la fe En el nombre de Jesucristo Lo atrapes Algo poderoso Dios va a hacer Te vas con esta palabra Casa Recibilo en el nombre De Jesús Usted que nos ve Recibilo por la fe En el nombre de Jesús Y por último Salteándome todo Lo que debía decir Termino Diciéndote lo siguiente Enemías 10.8 Al final allá Cuando han pasado mil cosas Y la muralla se edificó Y demás Y hay todo un replanteo Y el pueblo se vuelve a unir Satanás Intentando robar El gozo de la gente Pero Enemías Declara algo En la parte final De ese texto Si me ayudan A colocarlo Muchachos Dice El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Quiero que lo recibas Por la fe En el nombre precioso De Jesús Por favor Lea conmigo Lo último Porque está dentro De un contexto No se desalienten Ayúdeme No se desalienten Oiga El barrijo No le quita la posibilidad De hablar Hable por forma A la cuenta Tres Uno, dos, tres Vamos No se desalienten Si vas a aplaudir Aplaudirlo fuerte El gozo del Señor Tu fortaleza es El gozo del Señor Vamos Que hoy recuperes El gozo La fortaleza La alegría De servirle al Señor Que lo recibas Por la fe Si Satanás Puede robarte el gozo Gran parte De su trabajo Estará terminado Pero si a pesar De la adversidad No hablo de la alegría Viste Porque hoy Hoy estás Sino del gozo Que está dentro del corazón Esa fuerza inagotable Que decís No, yo me levanto Me levanto Dios está conmigo Quiero que lo recibas Dios está con nosotros Recibilo Oro que Dios te bendiga Que el Señor Obra un milagro Si te has identificado Con esta palabra Levanta tu mano Al cielo Oro por vos Para que el Señor Te bendiga 12.58 Que lindo Dos minutos Me quedan Para orar por vos Oro por las mujeres Presentes Y los hombres Que estamos aquí Que Dios te bendiga Que el Señor Te fortalezca Que el Señor Enjube tus lágrimas Esas lágrimas Que nadie ve Esos temores Que nadie sabe Que están en el corazón De cada uno de nosotros Te bendiga Que el Señor Te bendiga Que la projets Te bendiga ¡Suscríbete!